Aquí podemos ver dos barbacoas que no son las clásicas prefabricadas, son barbacoas de obra, barbacoa número 1 y barbacoa número 2. Al no ser el ancho clásico de las prefabricadas, a la hora de encontrar parrillas cuesta un poco. Vamos a empezar con la número 1. El hecho que sea una barbacoa de obra no supone en sí ningún problema. Pero al ser muy ancha y no tener carriles guía, al final siempre tengo que utilizar parrillas de este estilo, que la verdad que van bastante bien. Pero cuando es para hacer calzó 8, o cuando hay mucha brasa, la altura queda un poquito corta. A veces iría bien poder tener dos alturas. Y ahora vamos a ver la barbacoa número 2. Es una barbacoa comunitaria y en principio las parrillas que se van a utilizar van a ser estas. Sin intención de tener que comprar otras nuevas. Al tener más estrecha la boca que la parte interior, va a ser un problema para luego deslizar las parrillas. Pero bueno, lo adaptaremos lo mejor que podamos. Estos son los carriles por donde irían las parrillas. Las barbacoas ya de tamaño preestablecido. Aquí vemos una, por ejemplo, que lo tiene. Está pegado para que no se lo lleven, claro. Porque si no, seguro que esto desaparece estando aquí al aire libre. Pero bueno, se puede ver perfectamente la idea. El cajón de hierro no está mal pensado, pero me pasaría lo mismo. Que al no ser medida estándar para lo que es la leña, no sé si esto me acaba de convencer. Y poco apoyo. Con mucho peso se vencería. Una medida de la profundidad y de la distancia entre ladrillos, que es casi unos 2 centímetros. Una vez tomadas las medidas exactas del ancho que yo necesitaba, en centro comercial o en centros así donde vendían cosas para barbacoas, lo más ancho que encontré fueron sobre 71 centímetros. Más de Eino. Así es que, como no, tuve que acabar buscando en Amazon unas parrillas que dieran el ancho de mi barbacoa. Como no encontré exactamente el mismo ancho, las compré un poquito más largas, con la intención de después cortarlas. Así es que, pedido hecho... ¡Vaya caja! Como los anclajes van a ir en zona de fuego, vamos a coger unos tacos metálicos, ya que con pegamentos a la larga seguro que se despega. Estos van a ir ideal. Son cortos y no van a reventar lo que es la barbacoa. Estos perfiles son los que vamos a utilizar como carriles guía. Una vez cortado el perfil en cuatro partes iguales, taladramos lo que son los extremos para meter el taco. Bueno, la idea será esta. Por aquí entrará el taco metálico. Y esta arandela la vamos a sustituir por estas que son más pequeñas. Igualmente el taco lo vamos a desmontar y vamos a quitar la arandela de plástico, que lo único que va a hacer es derretirse y poder dar olor a la comida o a lo que sea. Arandelas fuera. Ponemos la arandela más pequeña. Y enroscamos. Bueno, y ya tenemos uno. Limpiaremos primero bien los carriles guía para luego colocar el aluminio. Tenemos aquí la inspección gatuna de rigor, a ver si da su visto bueno. Bueno, pues ya las tenemos listas. Ya las tenemos instaladas. Vamos a cortar la parrilla y a probar a ver qué tal. Bueno. Aquí podemos ver que el fabricante ya nos dice que es recortable. Yo la voy a cortar con una amoladora pequeña. Pues ahora vamos a Burger. Y ya las hemos cortado. toda la medida y ahora vamos a probar a ver qué tal va. Parte de abajo, perfecto. Y parte de arriba. Ahora toca trabajar con la segunda barbacoa y aquí la solución va a ser diferente. Perfecto. Ya lo tenemos. Marcaremos. Vale, ha empezado a agarrar. Perfecto. Vamos a curar las parrillas al sistema tradicional con aceite y quemándolas al fuego. Una vez ya bien untadas de aceite se queman y se curan. Primera ronda de calcio. Ahora ya vemos que la altura queda ideal para hacer el calcio. La madera ya no se ahoga y el calcio se hace a fuego. No se ahoga. 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 Ta scoop a chay.